Me llamo Juan Santiago Cardoso. Juego en el equipo CFC, soy volante 10. Además del fútbol me gusta la televisión. Mi programa favorito es Bajo Terra. El jugador que más me gusta es Messi, porque me gusta cómo engancha, cómo pega, todo de él. Mi sueño con el fútbol es ser profesional, sacar a mi mamá y a mi papá de lo que estamos. También me gusta estar con mi familia, estar con ellos juntos. ¿Por qué? Porque una familia de unidad es muy chévere.